La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la Radio Podcast Siempre Hola, soy Javier Ruiz y esto hoy son dos horas veinticinco de los negocios. Hoy, programa a favor y programa en contra de El Taxi Sintaxista, el Robotaxi de Elon Musk. Esta es la última puesta en escena publicitaria de Elon Musk. Anunciando un millón de dólares para quien se registre para votar. Una medida que puede llevar a problemas legales y que puede violar la legislación americana. Pero que consagra a Elon Musk como la mayor fortuna del planeta y el mayor presionador en lo político. O como la mayor nube de humo del planeta, que acaba incurriendo siempre en problemas legales. Bueno, pues con esa misma premisa, hoy, Robotaxi. Tesla y Elon Musk han presentado su taxi autónomo. Un taxi sin taxistas. Un coche sin conductor. Con el que pretende conquistar al mercado. Y hoy, la situación es tan compleja que les vamos a ofrecer dos horas veinticinco de los negocios. Hoy, hoy vamos a hacer el de los argumentos a favor y los argumentos en contra. Si quieren escucharlos a favor, vienen a continuación. Si quieren escucharlos en contra, avancen cinco minutos y les esperamos entonces. Si quieren oír las dos partes de una historia que es extraordinariamente compleja, vamos con ella. Empezando por Programa Robotaxi a favor. Porque Musk ha presentado así el Robotaxi, el taxi autónomo sin taxista que se conducirá solo cuando Musk ha dicho que estarán a la venta a lo largo de 2026 y generalizados antes de que llegue 2027. El gran argumento a favor de un coche que se conduce solo es, bueno, pues que se conduce solo. Dice, podrás dormir y podrás llegar a tu destino dormido. El primer argumento es este. El coche ya no necesita de el ser humano y el argumento económico a favor de este taxi es este otro, su coste. Porque pretende Elon Musk que cueste más o menos lo que cuesta el vehículo de conducción habitual. Más o menos lo que cuesta el salario del conductor anual en torno a 30.000 dólares. El argumento económico a favor de esa reducción no solamente es de gasto para el dueño del taxi, es también una reducción de gasto para el Estado, porque Musk no busca solamente comerse el negocio del taxi o el negocio de Uber, busca también dar un mordisco al autobús presentando no solo el robotaxi, sino también la roboban, autobuses de línea sin conductor. Un minibus de en torno a 20 personas o de mercancías. Puede llevar a tu equipo de fútbol, decía. Y el argumento para los estados es este. Los medios de transporte tradicionales tienen un coste relativamente importante de en torno a un euro, un dólar por kilómetro recorrido. Ese es el coste hasta ahora. Pero el del transporte autónomo, dice Elon Musk, va a ser de menos de la mitad, va a ser de 40 céntimos el kilómetro. Así que primer argumento a favor, el argumento de la conducción, segundo argumento a favor, el argumento de la economía, y tercer argumento a favor, probablemente el de los recursos humanos. ¿Por qué? Elon Musk dice, y este es uno de los grandes puntos de venta, que esto va a reemplazar a los transportistas. Lo cierto es que en esa industria, autobuses, sobre todo camiones, faltan camioneros, faltan conductores, porque es una población muy envejecida, reconocen los propios sindicatos que piden dejarles jubilarse ya. Yo creo que es de justicia, que es de sentido común. Esto es lo que dice UGT. No podemos permitir que una persona con más de 67 años o con 67 años esté trasladando a niños o a jubilados. Y falta relevo generacional. Edu Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Javier? Buenas noches. Lo que dicen quienes trabajan en el sector es falta mano de obra, joven fundamentalmente. Sí, tal y como estábamos escuchando, los sindicatos están pidiendo que se aprueben esos coeficientes reductores. Están negociando con las patronales y el Ministerio de Transportes para que se les reconozca esa jubilación anticipada, porque es, como dices, un sector que le falta relevo generacional. Como dices, no hay vacantes. Lo explica Manu. Tiene 61 años y es conductor de autobús. No tenemos solución y esto va a ser un problema, porque es verdad que no hay un relevo generacional por lo que te he dicho antes. O sea, la gente no quiere venir aquí a trabajar los 365 días al año, no estar con la familia, no estar con los amigos y pasas casi la mayoría de tu tiempo trabajando. Hemos hablado también con Alex. Tiene 28 años y es de los pocos chavales que conducen un camión en España. De por sí no hablan bien de esta profesión, porque requiere, eso sí que es verdad, de mucho tiempo. Yo no tengo mucho ocio, por así decirlo, o mucha vida social, porque es un trabajo y le vas a dedicar muchas horas, pero a cambio vas a tener dentro de lo que cabe, ¿no?, una nómina decente. Si todo sigue así, Javier, la conducción autónoma podría dar una respuesta a este problema. Hay comunidades autónomas con muy poca oferta de taxis y VTCs, Cantabria, Murcia o Navarra, por ejemplo. Del lado de los autobuses, en España se estima que faltan unos 4.000 conductores, según Confebus, y del lado de las mercancías, pues faltan unos 30.745.000 en Europa, según datos de la Organización Internacional del Transporte por Carretera. Así que ahora mismo los sindicatos y las patronales se están sentando a negociar. Tenemos, por tanto, 30.000 conductores de camión, casi 4.000 conductores de autobús que pueden ser relevados por máquinas y que ahora mismo lo que no tienen es relevo generacional. Gracias, Edu, un abrazo. Hasta luego. Y tenemos una cuestión aquí y es que además hay barreras para que ese relevo generacional no entre. Esas licencias de conducir, esos permisos de conducir para autobuses o para camiones son permisos caros, son barreras de entrada para los jóvenes. Así que esto, el que no haya conductores, puede ser el último argumento a favor del robo taxi. Esto es lo que ha presentado Elon Musk, estos los argumentos a favor. Y hasta aquí, el hora 25 de los negocios a favor del robo taxi. Segundo programa. Programa en contra y argumentos en contra del robo taxi. Y empezamos igual. Musk presenta el robo taxi, un taxi autónomo, sin taxista, que se conducirá solo. ¿Cuándo? Musk ha dicho que estará a la venta a lo largo de 2026 y antes de que llegue 2027. Pero primer argumento en contra, Musk tiene un largo historial de fechas incumplidas y de promesas vacías. De hecho, ya anunció que este robo taxi iba a llegar no en el año 2026-2027, en el año 2020. Lo que anuncia ahora para el futuro tenía que haber llegado hace exactamente cuatro años. Esto es lo que anunciaba en su día. Pero esto va a tener un recorrido de 20 años que debía de haber empezado hace cuatro. Así que primer argumento en contra. Musk no es precisamente un reloj suizo cuando hablamos de estas cuestiones de fechas. Segundo argumento en contra. Destrucción de empleo. Es cierto que esto puede ser un relevo generacional para todos esos sectores que ahora mismo no encuentran conductores. Pero el problema aquí no es la tecnología. El problema aquí es la velocidad con la que se plantea esta tecnología. El arado mecánico, por entendernos, fue algo que tardó casi un siglo en generalizarse y que, por supuesto, fue un boom de productividad, pero tan lento y tan despacio que no provocó una crisis agraria. Las máquinas de vapor, la combustión, tardó varios lustros en generalizarse. Bueno, esto pretende hacerse en el plazo de dos años, lo que significa no un problema de empleo, sino un problema de empleo demasiado rápido. Todos los conductores que tienen que recualificarse tienen que hacerlo a toda velocidad. Los despedidos de la conducción tienen que correr para recolocarse y son demasiados en demasiado poco tiempo. Hay un millón setecientos mil conductores en Estados Unidos, un millón de Uber, setecientos mil, de Lyft, cincuenta mil taxistas más. Esto es como se anuncia allí Lyft, por ejemplo, una de esas compañías, millón setecientos mil conductores allí. En España, en España hay más de cien mil conductores y es una estadística que probablemente se queda muy corta. ¿Por qué? Porque es una estimación a fecha de hoy. La estadística oficial, el dato es tan triste que es del año 2019 en el INE, dice que hay sesenta y nueve mil conductores de taxi en total, sesenta y mil taxistas y ocho mil cien conductores de Uber. La verdad es que hoy rondan más los cincuenta mil y cincuenta mil, más los cien mil, pero en cualquier caso son cien mil personas que se arriesgan a la destrucción de empleo en el plazo de nada. Y en esto están en el mismo barco desde Uber, Cabify, hasta los taxistas que han protestado contra ellas. Yo llevo ya 17 años en el sector, es la primera huelga que no he visto ningún taxi en la calle por la aplicación esta que ha venido de California que pertenece a Google y que quiere que dejar a cien mil familias en España en la calle. Aquí lo que pasa es que entonces los taxistas no van a tener trabajo, no van a bajar la licencia, vamos a seguir pagando impuestos a lo tonto y lo que quieren es pues eso, llevarnos a la ruina. Va a perjudicar un montón. Así que primer argumento en contra el de las fechas, segundo argumento en contra el del empleo y tercer argumento en contra el instrumento que hasta ahora había sido un ascensor social, el de el taxi que tomaban quienes tenían menos posibilidades económicas para ascender socialmente, ese taxi que ha sido ascensor social tradicionalmente se puede convertir ahora en un perpetuador de la desigualdad porque para entrar en el negocio de Elon Musk tal y como lo plantea Elon Musk lo que hay que tener no es dinero, hay que tener mucho, muchísimo dinero. Elon Musk lo que dice es que hay que comprarse unos 10 taxis y ya no eres taxista, eres pastor de taxis. 10 taxis a 30.000 euros cada taxi significa que para entrar en ese negocio hay que tener 300.000, medio millón de dólares. y hay un último argumento en contra además de este del pastor un futuro glorioso dice además de fechas además de empleo y además de desigualdad hay un último argumento en contra Elon Musk es el rey de Hollywood y como Hollywood probablemente está en muchas ocasiones vendiendo más humo explosiones y efectos especiales que realidad. Porque esta es la idílica publicidad de la conducción autónoma coches que se conducen solos sin ningún problema sin ningún atasco sin ningún incidente y esta esta otra es la realidad de el Tesla que se incendia o el que se estrella conduciendo solo ni una palabra ha dicho Elon Musk de qué detalles técnicos ni qué garantías de seguridad van a tener sus vehículos ni una palabra de esto ni una palabra tampoco de la competencia Elon Musk parece estar inaugurando la conducción autónoma cuando en realidad esa carrera tiene otros jugadores con muchos años de ventaja el fundamental es Waymo Waymo Alphabet Google Waymo lleva 15 años trabajando en esto y ha invertido no una pequeña cantidad 30.000 millones de dólares son coches que cuestan 150.000 dólares no los 30 que dice Elon Musk 150.000 porque son coches cargados de sensores cargados de cámaras y cargados de todo tipo de cautelas para evitar atropellar a la gente están en pruebas ahora hay 700 ya en Los Ángeles en San Francisco en Phoenix pero lo peor no es todo lo que cuestan lo peor es que cuesta convencer a los clientes porque la gente tiene miedo y la publicidad realmente ingeniosa una publicidad que empieza con Dios mío han llegado los robots y que cambia de tono rápido quizás una buena cosa dice a partir de ahí uno empieza a ver todo tipo de parejas entrañables subidas en un coche que no tiene conductor un volante que gira solo parejas de ancianitos que toman esto sin ningún riesgo y que cuando el coche te lleva seguro a tu casa o te recoge tarde para devolverte a tu casa uno acaba diciendo adiós robot Waymo es el primero 30.000 millones Cruz General Motors es el segundo está actuando ya en Phoenix y lo que ha tenido es un problema de seguridad primero y de reputación después porque hubo un accidente en el que un peatón es arrastrado literalmente por un coche en conducción autónoma que no sabe que el peatón está detrás colgado del parachoques y que es arrastrado y arrastrado y arrastrado eso ha matado todas las publicidades posibles que se hayan hecho Books el de Amazon es el tercero de los jugadores ahora mismo funciona en cinco localizaciones Las Vegas y Miami entre ellas y nos queda uno más en China Apollo.go esto es propiedad de el Google chino Baidu se lanzó el servicio en Wuhan en el año 2022 se ha expandido a otras diez ciudades y lo que se pretende es que los mil taxis que operan a día de hoy se dupliquen cada año pero lo que tenemos son otros jugadores muy agresivos en los que Elon Musk ni siquiera ha reparado y de los que ni siquiera ha hablado no ha habido ni una palabra de la regulación que hasta ahora ha sido contraria no ha habido ni una palabra sobre el mecanismo que todas ellas se han visto forzadas a obtener que es el de conductor de emergencia no ha habido ni una palabra sobre por qué a todo el mundo le cuesta 150.000 euros fabricar ese coche pero Elon Musk pretende fabricarlo por 30 y el veredicto del mercado es esto no convence Tesla Elon Musk ha caído un 9% en bolsa desde que presentó el vehículo Uber se ha disparado en bolsa así que este es nuestro segundo hora 25 de los negocios con todos estos argumentos en contra de el robotaxi servido el primero el de los argumentos a favor servido el segundo el de los argumentos en contra hagamos veredicto José Manuel Vasallo catedrático investigador del centro de investigación de transporte de la universidad politécnica de madrid que tal muy buenas noches muy buenas noches encantado de saludaros encantados de tenerle con nosotros ayúdenos a dictar veredicto aquí esto es esto es humo o esto es realidad esto es ciencia o esto es ficción pues es una muy buena pregunta yo creo que es una realidad pero es una realidad que le quedan muchos años todavía por llegar porque tenemos que pasar por muchas etapas tenemos que garantizar la seguridad tenemos tiene que haber un mercado de seguros que sea capaz de admitir un vehículo de nivel 5 tienen las autoridades públicas que permitirlo entonces este tema va a llegar pero no va a llegar inmediatamente desde luego en el 2026 yo lo veo absolutamente inviable es interesante esto que dice seguros porque ni siquiera habíamos recaído en esto el conductor no está pero el seguro tiene que estar eso es todos los vehículos tienen que tener un seguro y ahora mismo todo el sistema de los seguros está basado fundamentalmente en acuerdos sobre la responsabilidad del conductor en el momento en que se desarrolla un taxi un robotaxi que básicamente es un vehículo nivel 5 es decir un vehículo que no tiene ni volante es decir que en ningún caso el humano lo puede manejar en ese caso la responsabilidad pasaría a la propia empresa y a la vez de la empresa aquellas industrias que están facilitando componentes del vehículo entonces todo ese tema es un tema que no está admitido actualmente por las aseguradoras y por lo tanto sería sin duda alguna uno de los principales obstáculos para la implementación de un vehículo de nivel 5 básicamente un robotaxi que es lo que ha anunciado Elon Musk en los próximos años JP Morgan ha emitido informes diciendo la rentabilidad es muy difícil durante mucho tiempo porque los costes estábamos citando a Waymo estamos citando a otras son de 30.000 millones a veces hasta de 60.000 para desarrollar toda una flota el conductor que nos esté escuchando desde un taxi está blindado en su carrera tiene 10 20 años por delante porque esto es demasiado caro si yo creo que tiene más tiempo o sea es cierto que el problema de la automatización de los vehículos es que pensamos que va a llegar de un día para otro y va a ser un proceso muy progresivo en el que estamos ya viviendo actualmente los nuevos vehículos tienen niveles de automatización 2-3 e incluso algunos de ellos ya llegan al nivel 4 pero lo que el salto que va a costar más es que no haya un conductor que al menos garantice tomar las manos en determinadas ocasiones ese es el salto que por así decir ha dado Elon Musk con este anuncio hasta ahora mismo el vehículo sin volante sin un sitio para el conductor era básicamente una ficción y para los expertos es básicamente una ficción que no se sabe cuándo va a llegar ¿no? por eso supone sin duda alguna ese tema entonces los conductores que estén muy tranquilos lo que van a tener los conductores de taxi fundamentalmente va a ser cada vez vehículos que hacen cosas más automáticas pero durante mucho tiempo van a requerir que el conductor esté allí o sea el empleo de momento si se frena será atenuándose no cortándose en seco eso es si se frena será atenuándose y no cortándose ¿no? de hecho hay un informe muy interesante de la IRU que es la International Road Union ¿no? referido precisamente a los vehículos pesados en los cuales están apuntando a que esa reducción del empleo podrá empezar en un entorno aproximadamente del 2036 2037 o sea que estamos hablando como mínimo de 10 años donde eso no va a ocurrir Muy interesante catedrático investigador del Centro de Investigación del Transporte de la Universidad Politécnica de Madrid José Manuel Basayo un placer escucharle aquí en Hora 25 de los negocios un abrazo Igualmente un placer hablar con ustedes Hoy esta es la jugada y hoy estos los dos horas 25 de los negocios argumentos a favor y argumentos en contra de lo que como siempre y lo más presenta estilo Hollywood para no perderte ningún episodio síguenos en la aplicación o la web de la SER Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita o la que se va a ocurrir que se va a ocurrir que se va a ocurrir